Una cámara de seguridad en Comas registró el momento en que un delincuente ingresa a una farmacia ubicada en el cruce entre las avenidas Belaúnde con Universitaria para hacer de las suyas. Luego de un rato, sale con el botín. Posteriormente se ve que la dueña cierra su farmacia y tras unos minutos aparecen unos vecinos con el asaltante ya neutralizado. Su rápido accionar permitió la captura del delincuente. Luego ante la llamada de los residentes de la zona, un vehículo de Serenazgo llega al lugar para hacer lo propio. Según las autoridades, el detenido identificado como Edson Yair Carranza Echeverría operaba junto a un cómplice con el cual conformaba la banda criminal, los farmacéuticos de Belaúnde. Tres farmacias fueron asaltadas por ellos en la misma zona. Carranza Echeverría fue puesto a disposición de la comisaría de universitaria. En tanto, la policía realiza las investigaciones respectivas. Y tras un operativo en la frontera Perú-Ecuador, la policía...